Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arker de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer una análisis reacción de Dimash Kotaibargen con su canción Gnow. Me la pidieron un montón, así que bueno, no los hago esperar mucho. ¡Allá vamos! Todo en el arco, Igor, con su cara de orgullo. Súper concentrado, muy orientado. ¿Se escucha una percusión? No, 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 no. ¿Qué leyes? Lleyes. 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 Lo freno un poquito. Suena como algo disonante, creo que es porque él está cantando como tres octavos abajo del piano. Una cosa, sí, el piano está mucho más arriba de lo que está cantando Dimash. Y eso suena ya de por sí, algo fuera de lo que uno tiene acostumbrado a escuchar. Se ve toda una escenografía maravillosa. No voy a romper la magia, voy a contar al final cómo está hecho eso. A mí me encantó todo el tema de la escenografía, después vemos cómo la hicieron. Se ve que aparece una chica de pronto, pero de pronto desaparece. Él está hablando de que, bueno, está volando, que todavía no dejó una idea muy clara. Así que vamos a seguir escuchándolo, a ver a qué se refiere bien con lo que... Obviamente está usando su breathing voice. Su voz aireosa, su voz aireada, para contarnos algo susurrado, algún secretito, o alguna cosa que le está trayendo, algo soñado, algo así. Dejó el aire, ¿eh? Otra vez apareció la chica. Permíteme tomar tu corazón en mis manos. Aparece y desaparece la chica. Reúnete conmigo. Saber que los amantes tienen dos años. Escuchen, si quieren retroceder un poquito. Escuchen que el piano está mucho más agudo que lo que canta él. Por lo menos retrocedo, porque no sé si sigue así esto. Ellos están tocando las campanas en el cielo. Sería algo así como que la chica no está, que ya falleció y por eso aparece y desaparece. No sé, podría ser una de las opciones. Veremos cómo sigue. Fíjense, agar. Fíjense, agar. Escuchan el piano con el ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y él está. El amor. El amor. Rompecorazones. Subió. Se congela siempre. Invitada es un sueño. Se durmió. Ella tiene sus ojos. A ver si aparece la chica. Saber que mis sentimientos están haciendo sonar una alarma. Y ahí está la chica que aparece. Tiene una mirada ardiente que no puede describir. Ahí está la chica, claro. Porque cuando duerme, la suena. El amor en el cielo. Es como... Tiene un muestre. Ay, qué melisma. Por Dios, eso es un melisma hermoso. Ay, eso fue mixta. No sé si fue mixta o fue mixta. Los amantes tienen dos alas. Otra vez apareció la chica. Ellos están tocando las campanas en el cielo. A mí me da la impresión que la chica no está bien como... La ven sueños, nada más. Porque en esta rompecorazones. Y ellos... Esto lo vamos a volver a escuchar. Yo creo que es como que una pareja... Ellos, como cuando vimos los del cisne, ¿no? Ellos, no sé... Los cisnes nacieron para estar juntos toda la vida. Si uno de los dos fallece, se quedan solos. Entonces, él está sufriendo mucho y solo la ven sueños. Esa es mi libre interpretación. Solo la ven sueños. Por eso aparece y desaparece. Aparece y desaparece. O sea, cuando duerme la ve. Cuando se despierta, desaparece. Y esta cuestión que aparece y desaparece muy bien. La escenografía realmente maravillosa. Fíjense cómo está en la posición parado, ¿no? Justo él hizo un agudo. Porque justamente, si miramos para atrás, vemos a la chica que está saliendo y está subiendo, ascendiendo. Como volando del piso. Y él hace justo su agudo, elevado, como nos tiene acostumbrados. Él se eleva. Para elevarse, se tiene que aferrar al piso para que las notas salgan bien seguras. Ya le sale todo seguro. Pero bueno, él sigue sus técnicas al pie de la letra. Y se asegura cómo con las rodillas, se agacha las rodillas, o se flexiona las rodillas. Además, afirma sus pies en el piso. Y bueno, y la mira, ¿no? En este momento. Lo voy a retroceder porque no vimos el agudo. Justamente lo más lindo. A ver. Ahí subió la chica. Acá, él hizo un portamento, ¿eh? Todo va del team. Se encendió todo el fuego. Ah, bueno. ¿Qué está haciendo este chico? Ay, estos sonidos tan que no son... Son de su cultura. Que son tan rápidos como de shuttle, ¿no? Como... Como pequeños estacatos rapidísimos. Vamos a rebobinar porque después me retan. Son como pequeños estacatos rapidísimos. Y como hacen una especie de... El show de lesón como esos... Esos cantos que hacen los Alpes. Pero él, bueno, tiene... Obviamente se lo enseñaron por lo que escuché. Se lo enseñaron. Esa técnica. Y bueno, le aplica tan bien. No se viene al nombre que le han puesto a esa técnica para Dimash. Pero le sale tan lindo. Y lo utiliza de una manera tan majestuosa. Realmente que es llamativo. Llamatísimo. Bueno, a ver. Vamos a escucharlo. Cuando se prende todo. Muy bien. 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 sufrimiento, lágrimas, agudos no me extrañaría que ahora tengan sus llantos sufranos, ay me escuchó Dimashen tenía que llorar a su a eso no me lo esperaba, esto fue un hueso esto fue un hueso ¿se asustó? se pegó el fuego la chica volvió a bajar eso se está acá, ¿te lo puedo volver a escuchar? parece un instrumento, no parece la voz de él parece como si hubiesen soltado un instrumento de cuerda y queda vibrando es impresionante la nota es bárbaro ahora vamos a ver esto también sacando la magia, todo estaba creado en la escenografía a través de unos paneles no era vidrio espejado, sino que era vinilo espejado entonces según como da la luz se ve a la persona que está detrás o no se ve pasa esto que iluminan cuando se ilumina ese espejo o ese vinilo que es una especie de papel que parece un espejo se ilumina del lado de atrás se ve perfectamente la persona que está atrás ahora cuando se apaga es un espejo perfecto entonces se ve Dimash que está del otro lado y entonces claro, parecía que parecía y desaparecía, aparecía y desaparecía y después claro, obviamente la agarraron con un arnés y la subieron y parecía que flotaba la chica porque estaba detrás de ese panel que nosotros lo veíamos como si fuera un espejo entonces ella siempre estuvo detrás del panel pese a que no la viéramos es hermoso a mi me encanta todo el tema de montaje de escenografía y ahora quiero ver como le da las flores gracias que divino que amorosos son queridos amigos déjenme aprovechar una oportunidad hoy es el día especial para mi porque mi hermana cumple 18 años que dulzura que dulzura quiero tomar un momento para darle un feliz cumpleaños oh que dulce le deseo lo mejor y le digo que le quiero mucho gracias amigo que lindo y llévale todas las flores a ella mira todas las flores que hará con tantas flores que hará con tantas flores que hará con tantas flores por dios yo no sé mirá con la cantera una vez más su fuerte aplauso va para el maestro Igor Krutoy que unión tan brillante claro, todos los aplauden los aplauden a ambos es sorprendente que sin importar cuantas veces Dimash esté en el escenario siempre hay muchas flores sube una niñita que es un amor y le da un abrazo esto habla del amor genuino ay no, no llegué a leer pero decía que era la nieta de Igor ay dios mio la nietita le dio flores es emocionada que felicita a su increíblemente talentoso abuelo muchas gracias una belleza una belleza una belleza la verdad que una belleza bueno muchas gracias al usuario que me lo pidió y que fue muy paciente conmigo no me acuerdo el nombre perdón no lo noté este pero fue muy paciente conmigo porque me había pedido este y yo hice otro porque me lo pidió el mismo día y yo ya había hecho ya lo había grabado y le dije que la próxima iba a ser este acá cumplí mi amigo así que bueno hermoso la verdad que sí es soñada soñada toda la performance fue hermosa y bueno les dejo un beso cariñoso para todos pasenla lindo sean felices acuérdense si pueden la campanita ping para que les avise si subo contenido nuevo el tuqui para suscribirse eso es lo que más me ayuda la suscripción es lo que más me ayuda y después si tienen ganas de colaborar con el canal los tin 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 se los dejo acá arriba bueno eso también había ayuda ¿no? pero bueno lo que más me importa es la suscripción así que bueno les dejo un beso enorme sean felices pórtense bien y el cariño de siempre chau 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 chau